Así estaba hace menos de un año. Y así ha quedado el Senador del León, un conjunto que fue construido en 1645 y que es un claro ejemplo del tardomanierismo, que contiene pinturas de Juan de Medina y que no se sabía que estaban hasta ser descubiertas en esta actuación que ha costado casi 400.000 euros. La principal actuación que hemos hecho es solucionar constructivamente para evitar la entrada del agua, con impermeabilización de la cubierta, colocando goterones, una zanja perimetal de drenaje e intermeabilizando el estanque. La intervención a su vez ha sido pequeña, o sea que hemos intentado mantener todos los detalles posibles y frenar el deterioro, pero que la intervención fuese mínima, al igual que en la cerámica. Los azulejos estaban desordenados, posiblemente por una de las múltiples restauraciones anteriores y ahora se encuentran como los diseñó Juan de Medina. Que la inversión en patrimonio, como decimos, historia, patrimonio, cultura, es una inversión estratégica de ciudad. También se han anunciado dos actuaciones para después del verano, la restauración de los más de 1.000 metros cuadrados de azulejos del Palacio Mudéjar y la musealización del sótano del Palacio del Rey Don Pedro.